A esta escena famosa la conoce casi cada uno. En el año 1969, Estados Unidos, como primeros en la historia, aterrizaron la luna con humanos a bordo. Sin embargo, los primeros intentos para alcanzar la luna habían pasado una década antes, y este video trata sobre el primer tal intento notable. Volvamos once años atrás. Bienvenidos al Universe Quiz. Estamos en el año 1958. La Unión Soviética es de Estados Unidos ya enviaron sus satélites a la órbita. Naturalmente, siguiente objetivo en la carrera espacial fue el cuerpo celeste más cercano a nosotros, la luna. Este objetivo fue bastante ambicioso. Es porque la luna está mucho más lejos que la órbita terrestre baja. Vamos a comparar. La órbita terrestre baja 200 kilómetros, la luna 380 mil kilómetros. Aunque fue la Unión Soviética que estaba el líder de la carrera espacial, el primer intento significante para alcanzar la luna lo hicieron Estados Unidos. Eso fue la sonda Pioneer 1, una sonda que no era completamente exitosa, pero en fin, su actuación no fue tan mala. La sonda Pioneer 1 fue lanzada el día 11 de octubre de 1958 por el cohete Thor Able. En aquellos tiempos, los cohetes estadounidenses, incluido también este, eran generalmente más débiles comparando a los cohetes soviéticos. Y por esta razón, la sonda Pioneer 1 era bastante ligera. Pesaba apenas 40 kilogramos. Sin embargo, con la sonda tan ligera, el poder del cohete bastaba para realizar un ITL, que significa Inyección Translunar. El lanzamiento mismo fue suave, pero unos minutos después, el sistema de guiado falló, causando que motores de tercera etapa de cohete se apagaron unos segundos demasiado temprano, y la sonda no alcanzó su velocidad máxima. Resultado, la sonda no podía alcanzar la Luna. Pioneer 1 llegó a un tercio de la distancia. Después de 114 mil kilómetros, Pioneer 1 fue arrastrada por la gravedad de la Tierra, y luego se quemó en la atmósfera. A pesar de eso, este lanzamiento resonó en el mundo. Pioneer 1 fue la primera sonda espacial que llegó tan lejos. Y además, Pioneer 1 estaba transmitiendo todos los datos científicos medidos durante su viaje. En ejemplo, la radiación en alrededores más lejanos de la Tierra, o la densidad de micrometeoritos en el espacio. Entonces, en fin, los científicos no se quedaron con las manos vacías y el lanzamiento de Pioneer 1 fue considerado como éxito. Gracias por ver este video. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like. El próximo episodio estará dedicado al otro intento importante de alcanzar la Luna, pero esta vez estará un intento soviético. Si os gusta este tema y no queréis perder ningún nuevo video, no olvidéis a suscribiros a este canal. Nos vemos pronto. Un saludo y adiós.